Yo me llamo Camilo Sesto Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Yo voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Yo sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y tú Tú tenías mucha razón Hoy hago caso al corazón Yo me muero por volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Yo llegaría hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Pero me llegó el momento De perder Y tú Tú tenías mucha razón Hoy hago caso al corazón Yo me muero por volver 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 Y volver 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 A tus brazos Otra vez Yo llegaré Yo llegaría hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Gracias Muchas gracias a ustedes Camilo Sesto Muchas gracias a los maestros Camilo Sesto Me encanta Siempre cuando vienen con el contraluz Da mucha emoción Cuando ya se acerca tanto, tanto Sin abrir la boca Y la imagen es la del original Porque es como que reviven Como siempre decimos que vienen de una puerta La magia Entonces El pelo me pareció genial Para Algunos de los televidentes Que van a decir Pero esta canción Es de Chente Fernández No Es versionada Por muchísimos artistas Y uno de ellos fue Camilo Sesto Y me encanta Porque es dulce Porque es una versión Bien sentida La que tú hiciste Y Me encantó Gracias Muchas gracias Amparo Hola Camilo Hola Amparito Que rico ver a tu mujer Igualmente Me encantó Tu cambio en el pelo Te cumplí ¿no? Les cumplí Me gustaría que te lo aclararas un poquito Lo hiciste divino Porque nunca perdiste el color de la voz Interpretaste hermoso Porque pasar de tu género De balada a balada Balada como es la de Camilo A un género ya más ranchero Me pareció impecable Muchas gracias Amparo Jason Buenas noches Camilo Hola Jason Encantado de verte Nos tienes acostumbrado A hacer unos números impresionantes Unas participaciones Muy auténticas Muy bonitas Esta es una canción Que Camilo Sesto Cantó muchas veces Con Rocío Durcal Con otras colegas Se desplayaba De una forma espectacular En los finales Tenía esa capacidad Para aguantar Y estaba analizando Toda tu presentación Y voy a llegar A la gran conclusión De que hoy fuiste Perfecto Perfecto Para mi gusto O sea De la manera como Matizaste De la manera como Sostruiste las notas Como interpretaste Wow Yo le decía Amparo Esto yo Brutal este man Está brutal Muy buena noche para ti papá Es verdad que sí Muchas gracias a nuestro jurado Lo hice con el corazón Y quiero dedicar Ese verso De volver a volver A mi familia A mi novia Los extraño mucho Y esto es un sueño Para ustedes Y voy a volver A sus brazos Otra vez Seguro que sí Claro que sí Camilo Gracias señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!